¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Este! ¡Aquí va! 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 La idea de línea de policía, que se presenta, meses de color, meses cívico, en conformización, de los dos hijos, los seres humanos, los que están en el que depende de los salones, cantando, toda la familia, que es peor muy húmedo, desde esa familia física, donde le llamamos, a nuestros líderes y héroes. Nuestro estado define, ya está ocupado a los 1.26 millones, de las de las pisiones 743, y 134, en el nivel básico. El primer bloque, está integrado por estudiantes, que se forman en el panel, para la familia física, recibidos de la banda musical, y que, entregada por 50 estudiantes, y que lucen en su conformidad diario, quienes interpretan diferentes medidas medidas, y que están en cívica. La banda, está conformada, por 10 bombos, 10 bombos, 10 bombos, 5 bombos, 5 ruidos, 3 timanetas, 3 sanchones, 3 bombones, y 8 trompetas. Continúan, 6 estudiantes, que escoltan, en el pabellón nacional, de El Salvador, y 6 estudiantes, que portan, el estandarte, de la academia de policía, a quienes también, se suman 7 estudiantes, con los que, los estandartes, de la policía, siguen contra el país. Seguimos nuestros civiles, con el bloque de fusileras, conformado por 50 alumnas, del nivel básico, que portan fusiles, a la mina de M4, que marchan con disciplina, y cada día, realizando maniobras, al compás de la música. La caravina M4, oficialmente caravina 5.56, es una, familia de fusiles, de asalto automático, en prisión caravina. Es un arma, utilizada, por lo de nuestras ciudades, profesionales, ELT, como los usuarios, y suele desempeñar, un papel relevante, en las distintas operaciones, habiendo sido diseñado, para el pago de espacios sanados, de posiciones liberales, móviles, aéreas, y operaciones comerciales, especiales. Nuestro edificio, es ser una institución, reconocida, internacional, internacional, por formar, profesionales, necesidad pública, ciudadana, y ciencias judiciales, con altos estándares agrílicos, respetuosos de los derechos humanos, y libertades de las personas. Juan Manuel, ese es el propósito, de nuestro presidente, de la República, Nayib Pérez, de convertir a la institución, en una de las mejores, académicas, judiciales, de la región. Nuestro compromiso, con formación, de los nuevos agentes, de la región pública, la actualización de la experiencia, se asumió un intervento humano judicial a través de la invasión activa y la moral de los humanos.